El tenis de mesa, comúnmente llamado ping pong, nació en la década de 1870 en Inglaterra como una derivación del tenis. Es considerado deporte olímpico desde 1988 y cuenta con aproximadamente 40 millones de jugadores en el mundo y se considera uno de los deportes más complicados y de mayor habilidad. Y si te digo que Cristiano Ronaldo estuvo a punto de ser profesional en este deporte, ¿qué pensarías? Una de las anécdotas más curiosas de la vida de Cristiano Ronaldo es que estuvo a punto de cambiar las botas por una raqueta de ping pong que, aunque muchos no lo saben, es uno de sus deportes favoritos desde pequeño y hay quienes dicen que le pegaba con la raqueta igual de bien que lo hace con el balón. Así lo describe Cristiano Ronaldo en su autobiografía, en la que el portugués dice lo siguiente Después del fútbol el ping pong es mi deporte favorito, me encanta ver partidos profesionales y me gusta mucho jugar. Empecé a sentir fascinación por el tenis de mesa desde pequeño, porque es un deporte muy popular en mi ciudad natal donde hay muchos clubes competitivos a nivel nacional. Empecé a jugar de niño en mi barrio con mis amigos y seguíamos en el colegio en cualquier tiempo libre. Esa afición infantil se convirtió casi en un vicio cuando Cristiano Ronaldo abandonó Madeira para formar parte de las categorías inferiores del Sporting de Lisboa. Cristiano Ronaldo cuenta en su biografía lo siguiente Cuando me fui de Madeira a vivir a la escuela del Sporting, seguí jugando el ping pong. Había bastantes mesas en la zona común de todos los deportistas y allí pasaba buenos ratos con mis compañeros. Jugaba mucho y cada vez mejor. Cuando salía de los entrenamientos me iba inmediatamente a las mesas de ping pong donde jugaba todas las tardes. Un día el entrenador del equipo de ping pong del Sporting me dijo Te he visto jugar y creo que puedes llegar a ser un buen jugador de tenis de mesa. ¿Quieres entrar en el equipo? No, no, muchas gracias. Le respondí sin dudar. Yo quiero ser futbolista. El ping pong es un entrenamiento, una afición, no un deporte en el que quieras ser profesional. Le contesté. Así respondió Cristiano Ronaldo a esta inesperada solicitud. Sin embargo, el insistente entrenador no se dio por vencido y continuaba tratando de convencer al portugués de entrar al equipo. Cristiano Ronaldo continúa contando en su autobiografía lo siguiente Aquella vez no le convencí, así que intentó persuadirme una y otra vez. Yo siempre le decía que no y finalmente se rindió. El fútbol era mi pasión. Así concluye Cristiano Ronaldo esta anécdota en su autobiografía. Los hechos claramente le dan la razón a Cristiano en su elección. Teniendo pendiente en el fútbol solamente por ganar el mundial, siendo multicampeón de todas las competiciones con el Real Madrid y considerado uno de los mayores ídolos en la historia de este club. Pero Cristiano también siente que podría haber llegado en el tenis de mesa. El portugués dice lo siguiente No sé si el pimpón ha perdido a un buen jugador, pero sé que incluso hoy disfruto jugando. Juego con la derecha, con la izquierda, sin ser fanfarrón creo que lo hago bastante bien. Incluso su compañero y amigo Marcelo, con el que comparte vestuario en el Real Madrid, comentó recientemente en un video en el que hace un recorrido por las instalaciones de Valdebebas que cuando el equipo está concentrado, habitualmente suelen ir a la sala de juegos con la que cuenta el club a jugar ping-pong. Y mencionó además cómo juega de bien Cristiano y cómo lo sorprendió al enterarse que llegó casi a jugar a nivel profesional cuando estaba en las divisiones inferiores del Sporting. Y además cuenta la técnica que tiene Cristiano de saque que hace que todos dejen de jugar. El ping-pong perdió a un profesional, pero el fútbol ganó una leyenda.